4, 5, 6, ya, adiós. Y bueno, así concluye esta conferencia mañana del presidente López Obrador. Mire, destaca, muy destacado, sí, obviamente, esto que está dando a conocer sobre el agua, del compromiso que hizo para que en esta, la comarca lagunera, tengan agua, agua limpia, agua saludable. Por supuesto que es destacable, precisamente porque comenta la reportera Dalila Escobar, que la empresa Consolation Brands lleva 10 años operando los manantiales de Coahuila, y que hay denuncias de que está sobreexplotando y provocando escasez de agua en la ganadería, en la agricultura del Estado. Imagínese usted, esta misma empresa, que usted lo recordará, en Baja California intentaba poner una planta para una cervecera, en un lugar donde hay sequía, ¿no? Y que esto causó mucha controversia, al fin y al cabo se hizo una consulta, y en la consulta se determina que no opere esa planta ahí. Sí, hablando de consultas, creo que es lo más destacable de esta, la conferencia mañanera. Hoy, hoy el presidente aseguró, advirtió, que si los ciudadanos y los legisladores no solicitan la consulta para juzgar a los expresidentes, él sí lo va a hacer. Miren, explicó el PAPA, el ABC, de cómo va a surgir esta consulta. Dice que de acuerdo a la ley, para hacer una consulta ciudadana, solamente hay un plazo. Solamente se puede solicitar el día primero de septiembre al día 15 de septiembre. Dijo que para que se lleve a cabo esta consulta, puede solicitarle al mismo presidente de la República, una tercera parte de los legisladores de cada Cámara, o el 2% de los ciudadanos suscritos en el padrón electoral, que vendría siendo un poco más de un millón de personas, de los 130 millones de personas como los mexicanos. El 2% del padrón electoral tiene que solicitar esta consulta y se hace. Eso está en la ley. También dice que si procede, pues será el INE el que lleva a cabo la consulta y se decide una fecha. Dijo que está informando a tiempo, porque se viene septiembre precisamente para que se solicite la consulta y esta tendría que llevarse a cabo durante las elecciones de 2021. Que lo mejor sería que las firmas las aportaran primero a los ciudadanos, que sean los ciudadanos los que obtengan, los que exijan esta consulta ciudadana, esta consulta para juzgar expresidentes. Pero que si no es así, pues la segunda posibilidad es que lo hagan los mismos legisladores. Así lo plantea el presidente López Obrador. La tercera es que sea el mismo presidente de la República, o sea él. Que él se va a esperar a las dos primeras, pero si no llegan las dos primeras, él va a solicitar la consulta ciudadana para que se juzgue a los expresidentes. Yo me imagino que estarán en estos momentos muy enojados en sus casas o donde quiera que estén, especialmente Felipe Calderón, ¿no?, quien se toma todo esto muy a pecho y sabemos que nos ve y que nos escucha y que nos han dicho por ahí que tiene pues estos desplantes de ira absolutos. Aquí vamos a ponerlo tal y cual es. El que nada debe, pues nada debe, nada teme, ¿no? Así de sencillo. Y si, por ejemplo, no ha hecho algo malo Carlos Enles de Gortari, si él en todo momento, Carlos Enles de Gortari, por ejemplo, actuó con apego a la ley, en ningún momento cometió un delito o alguna irregularidad en su gobierno, pues no tiene nada que temer. Tampoco Ernesto Zedillo, ni se diga de Vicente Fox. Felipe Calderón no tendría por qué enojarse y Enrique Peña Nieto no tendría por qué estar buscando abogado en estos momentos donde quiera que esté. Dicen que está en España, ¿no? Eso es lo que comentan. Mire, esa es la situación. Y es tan claro que el fin de semana pues se utilizan dos cosas. Para, vamos, de estos adversarios que están siendo acusados, que están siendo enfrentados por las corruptelas en las que incurrieron en el pasado, pues utilizan a sus voceros los medios de comunicación tradicionales en dos temas, ¿no? Uno es el del video del hermano del presidente López Obrador, de Pío López Obrador recibiendo dinero de David León. Se lo digo aquí en Sin Censura, no nos vamos a quedar callados con eso. Somos absolutamente imparciales a pesar de nuestras ideas y nuestros análisis. Aquí tenemos que ser absolutamente imparciales. Y lo de la pandemia, que por cierto hoy menciona a Sara Pablo como una situación catastrófica. Así como lo traen en muchos medios de comunicación desde todo el fin de semana, que utilizan esto de catástrofe humana, llegamos, pasamos de los sesenta mil contagios y etcétera. Aparte de eso, bueno, pues estos son los dos planteamientos que tienen desde aquellos que están siendo, pues, que están siendo enfrentados, que tienen en su haber irregularidades y que podrían enfrentar las consecuencias. ¿Y por qué le comento yo esto? Porque el presidente López Obrador dice que él está, pues, convencido de que deben de comparecer todos los implicados en todos los casos. Le pregunta precisamente Dalila Escobar si él considera que debe presentarse a declarar Felipe Calderón. Y el presidente dice, todos, por supuesto que Felipe Calderón. Y yo también, yo también, si se me hace llamar por lo de mi hermano, por lo de David León, o como testigo del fraude que le cometieron, pues, obviamente irá a declarar al Ministerio Público. Lo decía desde la semana pasada, no sería la primera vez que hace esto el presidente López Obrador. Así que, bueno, ahí está, ¿eh? Yo es lo que le digo, el que nada debe, nada teme. Y así tendrá que ir el presidente López Obrador, si es llamado a declarar, como tendrán que ir a declarar los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y, pues, Enrique Peña Nieto. Ahí lo tiene usted. Eso es lo que tendrán que hacer. Usted es el que decide, ¿eh? Aquí la llamada también es, mire, ya se inició la solicitud con Gerardo Fernández Noroña, pero nosotros como ciudadanos también deberíamos hacerlo. Lo venimos mencionando desde el principio. Mire, nosotros como periodistas podemos hacerle llamado, ¿eh? Para eso son los micrófonos. Se confunde mucho la labor de un periodista porque en México, desafortunadamente, le han dado un uso terrible, con tanto chayote, con tanto apoyo a las esferas del poder, pues nos hemos dado cuenta de cómo se ha desprestigiado absolutamente esta noble labor del periodismo. El periodismo, en efecto, su principal función es informal. Pero tiene ramificaciones y eso es una realidad. La ramificación de buscar en la gente conciencia, una conciencia para que exista el espíritu crítico, de transmitir una verdad con justicia y de luchar por sociedades más democráticas. Esa es una realidad. En cualquier universidad de función pública del mundo que usted vaya, o si usted estudia función pública en el mundo, uno de los temas principales es que un país desarrollado es siempre un país cuya prensa es libre y puede cuestionar a la autoridad. Se lo digo una y otra vez. Nosotros como periodistas, pues en efecto tenemos que ser el antipoder, no el cuarto poder. Eso no existe. Eso se nos lo dicen desde la carrera. No puede haber cuarto poder. Es antipoder, señoras y señores. Tenemos que cuestionar siempre la autoridad. Y también tenemos que estar lo más cercanos al pueblo y lo más separados del poder. Eso es fundamental. Nosotros, en nuestra labor de periodistas, desde hace ya yo creo que años, un par de años, hemos intentado, pues vamos, plantearle a usted la necesidad de esta consulta ciudadana. Nosotros no la podemos exigir. Vamos, la podemos exigir, pero no la podemos solicitar nosotros per se. Porque ahí sí, ahí sí hay una barrera. Nosotros como medios de comunicación no podemos ser partícipes de este actuar. Tiene que ser el pueblo. No puede ir Vicente Serrano o Antonio Ruiz o Rafael Herrera a solicitarla como es debido con todo lo jurídico. O sea, vamos, se puede, pero creo que no sería muy ético. Esto tiene que ser la ciudadanía. Tiene que ser usted. Tenemos que ser todos como mexicanos. Usted, como esa mano fuerte, ese puño cerrado que va y exige, solicita esa, pues vamos, consulta ciudadana. Eso es lo absolutamente necesario, señoras y señores. Así que está en nuestras manos. Nos queda poco tiempo. Es momento para todos nosotros de exigir cuentas claras en esto. Exigir que sí exista una investigación y un juicio a expresidentes si han incurrido en irregularidades o en ilícitos, en delitos, que enfrenten las consecuencias, que se acaben los privilegios de una vez por todas. Hoy fue una conferencia de prensa mañanera muy nutrida, como le comentábamos desde el principio que cantábamos, don David y yo, bueno, un servidor, el caminito de la escuela. Hoy regresan a clases los chamacos a distancia. Hoy es ese regreso a clases y es un parteaguas absoluto de lo que puede pasar en el mundo. En ninguna otra parte del mundo hay una situación del estilo. Y hoy, fíjese, por mucho que yo critique, vamos, en demasía o muchas otras cosas, al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dijo algo que estoy convencido que es cierto. Mientras en otros países ya se dieron por vencidos, ya se rindieron, en México no. Y en México este modelo está siendo tomado como una situación absolutamente de desarrollo, de absoluta, vamos, de absoluto avance en cuanto a nuestras sociedades. El hecho de utilizar a la televisión abierta para llegar a los hogares de todos los mexicanos y así puedan los niños continuar en clases. Porque esta es la realidad, nos seguimos enfrentando a la pandemia, ya a mucha gente le vale un reverendo sorbete, ya salen y yo los veo, por ejemplo, sin el cubrebocas, sin que hubiera ningún problema, ya echan su relajo, hacen sus fiestas, sus carnes asadas, invitan a los primos. Y esto, están planeando sus bodas, desafortunadamente, esto en medio de una pandemia, de una situación que es clara, que dos personas, solamente dos personas, dos seres humanos, fueron los que contagiaron al mundo del coronavirus. Y que al momento, señoras y señores, todavía no hay cura, todavía no hay vacuna, todavía no hay tratamiento. Que al momento muchas personas siguen perdiendo la vida. Esto que menciona Sara Pablo, la reportera de Ciro y de López Dóriga, en la conferencia mañanera, de una catástrofe que se está viviendo, así como con esas palabras que utilizan en los medios de comunicación tradicionales para, pues, vamos a papachar a sus dueños, no me refiero directamente al dueño del medio, sino a los dueños de esta información, es una, vamos, una estrategia típica que se utiliza en estos momentos como parte de una campaña carroñera. Yo no puedo llamarle de otra forma. El hecho de tener a una Sara Pablo, corresponsal de la conferencia mañanera, especulando, como se ha hecho en otros momentos, de que se trata de un escenario catastrófico, el hecho de que México haya sobrepasado los 60 mil muertos, no puede ser calificado de otra forma, sino carroñero. Es utilizar una situación que es verdaderamente lamentable para todos, una tragedia humana en el mundo, no en México nada más, en el mundo, para politizar, para beneficios propios. ¿Se ha tenido un buen liderazgo? Yo, Antonio Ruiz, considero que sí. Yo, Antonio Ruiz, al ver un programa como este, en el que se regresa a clases desde nuestras casas, en la que nuestros niños no tienen que arriesgarse, ni arriesgar a sus maestros, ni arriesgar a otros padres de familia, a otros chamaquillos, en la que se le paga, porque tampoco fue gratis, se le paga la televisión abierta para que transmita las clases en diferentes estratos, en diferentes horarios, para que todos los niños y jóvenes puedan obtener educación. A mí me parece que es una verdadera muestra del liderazgo. Me parece que se ha establecido correctamente lo que se debe de hacer. El hecho de que en México el gobierno federal nos haya dicho, señoras y señores, ustedes tienen el principio de autodeterminación, y ustedes deciden lo que va a pasar. Nosotros desde día uno les informamos lo que está pasando y les tenemos este semáforo. Rojo no salgas. Rojo continuó la pandemia. Amarillo algunas cosas se pueden hacer. Perdón, naranja algunas cosas se pueden hacer. Amarillo está más cerca de las actividades y verde ya se puede salir. No ha habido un verde hasta el momento. Así está la situación. Y el gobierno ha sido claro desde el principio. Nos han informado claramente desde el principio. Nos han dicho desde el principio que la pandemia va a durar mucho tiempo y que va a seguir siendo una tragedia para todos y que hay que tomar las medidas necesarias, que hay que guardar la sana distancia, que en lugares, o más bien cuando estemos en contacto con otras personas, utilicemos el cubrebocas si no hay esa sana distancia. Todos lo utilicen. Nos han dado a conocer que hay ciertos lugares que no pueden abrir. Se ha dado esta reapertura en algunos sitios porque la vida tiene que seguir. Y si se da esta reapertura, no es al 100%. Se da como una forma de esta nueva normalidad que tenemos que seguir nosotros, en la que tenemos que seguir cuidándonos. Y a mí me parece ridículo tener el fin de semana a los carroñeros, a estas aves de rapiña, necrófagas y necrófagos, aprovechándose de la tragedia de muchas personas para fines políticos. Mientras ellos, señoras y señores, están siendo acusados de terribles actos de corrupción y de la destrucción de México, utilizan esta idea de los 60 mil muertos para el golpeteo. Utilizan el sufrimiento de la gente con fines políticos. Utilizan palabras como las que ocupa la reportera de Ciro y de López Dórigas, Sara Pablo, para Radio Fórmula, en la conferencia mañanera, para este tipo de fines. Escenario catastrófico. Escenario catastrófico. Esa es la palabra que utilizan. Una palabra que bien lo dice el presidente López Obrador, se repite a coro el fin de semana en infinidad de medios tradicionales. Sara Pablo le comenta precisamente eso, que ya pasan de los 60 mil muertos. Dice que la Organización Mundial de la Salud, yo no me la sabía, pero lo voy a investigar con muchísimo gusto. Dio a conocer que la pandemia en México está subestimada por la falta de pruebas y no sé qué. Bueno, el presidente le dice que en la realidad existe una buena estrategia y yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que si uno compara las estrategias de otros países, aquí en los Estados Unidos, con mucho respeto para el gobierno, pero que han verdaderamente, aquí lo han politizado, y aquí muchos estados dijeron, se acabó, vamos a salir a las calles sin problema y sin tapabocas, y ahora enfrentan un aumento absoluto en sus casos, como Texas, como Florida. Pues vamos, hay una diferencia absoluta en las estrategias. Algunos sitios de Europa que permitieron que los niños regresaran a clases y se hizo el contagiadero, pues sí. ¿Qué esperaba, no? ¿Qué se esperaba que iba a pasar con todo esto? Bueno, bueno, pues hoy el presidente le dice a Sara Pablo que ellos tienen una muy buena estrategia, pero que fue muy notorio que el fin de semana sus adversarios y los medios de comunicación tradicionales pusieron esta nota a coro y se cumplió, como Sara Pablo dice, con el escenario catastrófico de las 60 mil víctimas. Pero le dijo, mira, a ver, no somos iguales. Cree, León, que todos somos peludos. ¿Cómo vamos nosotros a querer manipular? Estamos dando las cifras que tenemos. Ya lo explicó el doctor Hugo López-Gatell. Y hay cosas inocultables. Desafortunadamente y desgraciadamente para todos, porque el caso es terrible, no se pueden ocultar a los fallecidos. Ahí están. ¿O cómo vamos a ocultar a los fallecidos en esto? Le pregunta a Sara Pablo, el presidente. Y así está, ¿no? Esto es una situación clara de la conferencia mañanera. Se lo digo yo, entra en contraposición con lo que está pasando hoy en día. Los panistas, los priistas, muchos perredistas. La oposición en lo general asegura que este gobierno nos está llevando a la chingada con sus políticas para enfrentar al coronavirus. Para mí, por ejemplo, esta estrategia, señoras y señores, es de hacer que nuestros niños tomen clases desde la televisión en un país en el que nueve de cada diez hogares tienen televisión. Imagínese usted. Pues me parece bastante avant-garde. Muy, muy desarrollado, muy avanzado lo que están haciendo definitivamente. Pero bueno, ellos seguirán golpeteando y ellos seguirán en esta idea absoluta. Así que, pues vamos a seguir platicando sobre el caso. Miren, se nos está acabando el tiempo. Hay muchos temas de la conferencia mañanera. ¿Y qué le parece si estos temas... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más al canal de Ibra Alejandro y Contrapeso Digital. Muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos brindan a través de sus comentarios, aquí en la cajita de comentarios. Muchas gracias por todo ese apoyo que nos brindan a través de sus superchats. Y muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos donan a través de la cuenta de Banamets que está apareciendo en estos momentos en la parte de abajo. Y antes de entrar de lleno al tema de las noticias, mi estimado público, queremos pedirles por favor que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y por favor compartan el video para que próximamente estemos llegando al millón de suscriptores en el canal de Ibra Alejandro y a los 100 mil suscriptores en el canal de Contrapeso Digital que vamos que volamos para los 100 mil ahí en Contrapeso Digital. Muchísimas gracias por todo ese apoyo y vámonos de lleno con el tema de las noticias, mi estimado público, porque el día de hoy se da a conocer un tema sobre el caso Lozoya, otro tema más. Porque le dijeron, ten cuidado, a los que no lo ayudan los considera traidores, la amenazante sombra de Salinas en el relato de Emilio Lozoya. El expresidente Salinas presionó por el pago de proyectos de uno de sus hijos, según consta en la denuncia del expresidente de Pemex, Emilio Lozoya. El nombre de Carlos Salinas de Gortari salió a relucir una vez más con la denuncia de hechos que entregó Emilio Lozoya a la Fiscalía General de la República en donde relató cómo dirigió más de 500 millones de pesos en sobornos para la aprobación de las reformas estructurales del expresidente Peña Nieto, en especial la energética. Entre los beneficiados estuvo el expresidente de México, pues en la denuncia consultada por varios medios se expone que habría formado parte del aparato de complicidades y corrupción relacionados con Pemex y lo señaló como un comisionista y cabildero del Partido Acción Nacional. O sea, vea, Salinas de Gortari era del PRI y terminó siendo comisionista y cabildero del PAN. Vean nada más. En el apartado de la denuncia titulado por Lozoya como gestión de contratos por Carlos Salinas de Gortari y robo de combustible, el exfuncionario detalló la presión del expresidente para pagar los proyectos de uno de sus hijos, entre ellos el que era parte de la empresa 13, con S, 13. Tiempo atrás, Pemex había cancelado el contrato por una plataforma marítima y de acuerdo con Lozoya, Salinas de Gortari buscaba insistentemente que se le pagaran más de 15 millones de dólares a la empresa de su hijo por dicha acción. El ahora informante de las autoridades mexicanas señaló que poco después se enteró que en esa plataforma había tenido lugar una explosión motivada por la falta de mantenimiento de la cual incluso había fotos de los daños a varios equipos. Recuerdo que Carlos Salinas de Gortari cabildeaba a favor de los proyectos de su hijo, entre los cuales se encontraba pagarle a la empresa 13 más de 15 millones de dólares porque Pemex le había cancelado el contrato de una plataforma marítima detalló en su denuncia Emilio Lozoya. Incluso acusó que el entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social José Antonio González Anaya le dijo meses después que tuviera cuidado con su concuño Carlos Salinas de Gortari ya que quien no ayudaba a sus hijos y socios los consideraba traidores. Además, Lozoya informó que lo invitó a cenar con el expresidente bajo la amenaza de que en caso de negarse me seguirían golpeando en los medios de comunicación. Pero el exfuncionario mexicano habría ignorado estos comentarios al asegurarle a González Anaya que él mismo lo buscaría. O sea, que Lozoya buscaría a Carlos Salinas de Gortari. Permítame, seguimos con la nota. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México en el periodo del 88 al 94. Su mandato estuvo marcado por la sombra de un fraude electoral en los comicios del 88. Aquellos tiempos eran convulsos, alta deuda externa, inflación que en 1987 había superado el 150%, bajos precios del petróleo, pero sobre todo una sociedad desconfiada e inconforme. Los resultados finales de la elección debieron aparecer en las pantallas del Registro Nacional a las 19 horas en punto del 6 de julio, pero no fue así. Uno de los comisionados de la Comisión Federal Electoral informó que el sistema de cómputo se había caído y que su presidente había acordado una reunión con la Secretaría Técnica para corregir el problema. El titular de ese órgano político en aquel entonces, pues bueno, ya todos lo sabemos, era Manuel Bartlett, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad y exsecretario de Gobernación. Los candidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Ibarra y Manuel Cloutier acudieron a las oficinas de la Secretaría de Gobernación para denunciar anomalías en los comicios. En los días siguientes se unieron para denunciar un fraude electoral y realizaron varias protestas. El 13 de julio, al concluir el cómputo de los 300 comités distritales a nivel nacional, la Comisión Federal Electoral informó que la mayoría de los votos emitidos en la elección para presidente de la República le correspondía a Carlos Salinas de Gortari del PRI, quien obtuvo el 50.36% de los votos frente a un 31.12% de Cuauhtémoc Cárdenas o Lórzano del Frente Democrático Nacional y el 17.7% para Manuel Cloutier. La administración de Salinas de Gortari se vio marcada por la privatización de paraestatales como Pemex, CFE, Telmex y la Banca Mexicana. Fue el mandatario que negoció el Tratado de Libre Comercio en el 93. el Tratado de Libre Comercio